Yo me imagino un marinero Que tiende siempre sus redes vacías Lo te imagino una sirena En un gran mar de ciudad matamoros La sirena viene hacia mi Voy a atraparla en mi red marinera Y me busca para jugar Loca de risa en la espuma del mar La sirena viene hacia mi Voy a atraparla en mi red marinera Y me busca para jugar Loca de risa en la espuma del mar Cuando me vaya para el valle ¿Quién se acordará de mí? ¿Quién se acordará de mí? Solo, solamente mi tinaja Por el agua que me bebí Solo, solamente mi tinaja Por el agua que me bebí Tinajita linda No te pongas a llorar En tu tinajito ya muy pronto volverá Tinajita linda no te pongas a llorar En tu tinajito ya muy pronto volverá Cerca de mi casa hay un camarindo Con de una calandria Con de una calandria Con de un sonido La calandria canta Con mucha alegría Para despertarme Al nacer el día Algo está cantando Esa vetriera Yo simbolizando A la primavera Y esto sí Que es amor sincero Como otros Ay cariño Como me estoy encariñando contigo Que ya te siento dueña de mis cosas Y pero a tus palabras Soy mi pensamiento Ay cariño Ya con diámoso me voy acostumbrando De tu figura recibí sus movimientos Y de tu boca tus ardientes besos De tu amor estoy seguro Por la forma en que me tratas De tu tiempo te dedicas A cumplir con este amor No me importa lo que pase Sé que no nos dejaremos Si este amor lo hicimos libres Es porque amo lo que hicimos Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos amando ¿Sabes mi amor? Todo lo que siempre he soñado es contigo Todas las cosas bonitas con las que siempre he soñado Ha sido cuando me miras, ha sido cuando me besas, ha sido cuando me abrazas Me siento tan infeliz de pensar de que algún día este amor pueda acabar Pero es por lo que te quiero y me siento tan dichoso que me vas a disipar Por esa cara preciosa y esa boca deliciosa y tu coqueto mirar Me siento tan orgulloso, pero a veces tan celoso que ya me quiero casar Contigo mi negra de mi alma, que ya me quiero casar Contigo cariño de mi alma, que ya me quiero casar Contigo preciosa morena, que ya me quiero casar Contigo mi vida, mi cielo, que ya me quiero casar Y esto es para ti con mucho amor Oye Tienes una carita de ángel, muñeca preciosa Pero con el rumor de tu risa, eres una diosa En tus cabellos tienes mi cielo, un montón de rosas Pero con el rumor de tu risa, eres una diosa Por eso es que yo te canto Y te beso en la boquita Me gusta besarte toda Y decirte muñequita Por eso es que yo te canto Y te beso en la boquita Y me gusta besarte toda Y decirte mamacita Si me voy, si me voy Si me voy, recuerda que yo volveré Ruega adiós Ruega adiós Ruega adiós Que muy pronto tenga que volver Si me voy, si me voy Si me voy, recuerda que yo volveré Ruega adiós Ruega adiós Ruega adiós Que muy pronto tenga que volver Ruega adiós Ruega adiós Aquel amor que se fue Ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios Porque así soñó Aquel amor que se fue Ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios Porque así soñó Yo soy como el lago al río Que al río ha de regresar Presiento que el amor mío Nunca lo podré olvidar Aquel amor que se fue Ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios Porque así soñó Aquel amor que se fue Ella nunca volvió Porque así lo quiso Dios Porque así soñó Para ustedes Somos Super Costa Toda la vida Al compás Una canción bonita Y todo mi ser Se estremece Cuando está cerquita La mujer Que tanto me gusta Me llama Isabel Todas las mañanas Yo la miro Cada vez más linda Tiene la braganza Y una rosa Que en el campo Rota la mujer Que tanto me gusta Se llama Isabel Oye Isabel Que linda es tu cara Oye Isabel No encuentro las palabras Para decirte que hace tiempo Estoy enamorado de ti Con las noches No hago más que repetir Tu nombre Isabel Música 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 Oye Isabel Oye Isabel Que linda es tu cara Oye Isabel No encuentro las palabras Para decirte que hace tiempo Estoy enamorado de ti Por las noches Por las noches No hago más que repetir Tu nombre Isabel 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 la cocina la moldura quedó con el suelo hasta que vuelva con un cerquina la moldura quedó con el suelo hasta que vuelva con un cerquina y José Pinoza en Palabra la casa de María Enriqueta se puso su colletera rosa se miraba más coqueta se puso su colletera rosa se miraba más coqueta se puso su colletera rosa y para no sentirse triste la cumbia y la medicina para no sentirse triste la cumbia y la medicina el guaje se quedó un volado la puerta de la cocina el guaje se quedó un volado la puerta de la cocina y se quedó un volado ¡Gracias! ¡Gracias! El viento se la llevó Y en la bruma como espuma Nuestro amor se disolvió Salí agua, nuestro hirio se volvió Salí agua, nuestro hirio se volvió ¡Locura! Salí agua, nuestro hirio se volvió Vengo a decirte que me voy Y nunca más me volverás a ver Si te casas algún día Mándame una invitación Y aunque nuestro amor tan grande Salí agua, se volvió La promesa que me hiciste El viento se la llevó Y en la bruma como espuma Nuestro amor se disolvió Salí agua, nuestro hirio se volvió 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 El nuevo concepto de Oaxaca Tropical San Andrés Y ahora, con afecto y cariño Vamos a enviar un saludo muy cordial Para esa gente del estado de Guajaca Y para toda la gente chambeadora De la central de Abastos San Luis Potosí De ti me despido y me voy para el puerto de Acapulco Pronto volveré Pronto volveré para que otra vez estemos mejor San Luis Potosí De ti me despido Y me voy para el puerto de Acapulco Pronto volveré Pronto volveré para que otra vez estemos más juntos Primero Dios Ahí tiene que ser Se me conceda Se me conceda Otra vez volveré para que otra vez estemos mejor Pronto volveré para que otra vez estemos mejor Y el saludo por que otra vez estemos mejor Para que otra vez estemos mejor Para que otra vez estemos mejor Primero Dios Primero Dios Se me conceda Se me conceda Se me conceda Otra vez volveré para que otra vez estemos mejor Pronto volveré para que otra vez estemos mejor Pronto volveré para que otra vez estemos mejor Pronto volveré para que otra vez estemos mejor Yo le entregue mi cariño Ella me dio su querer Pero al terminar la cumbia nunca más la volví a ver Pero al terminar la cumbia nunca más la volví a ver Ya no llores corazón Corazón no llores más Que en otra noche de cumbia ella quizá volverá Que en otra noche de cumbia ella quizá volverá Sabes mi amor Que todo lo que siempre he soñado Es contigo Todas las cosas bonitas con las que siempre he soñado Ha sido cuando me miras Ha sido cuando me besas Ha sido cuando me abrazas Me siento tan infeliz De pensar de que algún día Este amor pueda acabar Pero es por lo que te quiero Y me siento tan dichoso Que me vas a disipar Ay cariño Como me estoy encariñando contigo Que ya te siento dueña de mis cosas Y te dan tus palabras y mi pensamiento Ay cariño Ay cariño Día con día no me estoy acostumbrando De tu figura recibí sus movimientos Y de tu boca tus ardientes besos De tu amor estoy seguro Por la forma en que me tratas De tu tiempo que dedicas A cumplir con este amor No me importa lo que pase Sé que no lo dejaremos Sé que no lo dejaremos Si este amor lo hicimos libre Es porque amo lo que hicimos Es porque amo lo que hicimos Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos amando En una noche de cumbia Fue cuando yo la encontré Y al tierno calor de velas Su roja boca besé Yo le entregué mi cariño Ella me dio su querer Pero al terminar la cumbia Nunca más la volví a ver Pero al terminar la cumbia Nunca más la volví a ver Ya no llores corazón Corazón no llores más Que en otra noche de cumbia Ella quizá volverá Que en otra noche de cumbia Ella quizá volverá Sabes mi amor Todo lo que siempre he soñado Es contigo Todas las causas bonitas Con las que siempre he soñado Ha sido cuando me miras Ha sido cuando me besas Ha sido cuando me abrazas Me siento tan infeliz No he pensado de que algún día Este amor pueda acabar Pero es por lo que te quiero Y me siento tan dichoso Que me vas a disipar Ay cariño Como me estoy encariñando contigo Que ya te siento dueña de mis cosas Y pero a tus palabras En mi pensamiento Ay cariño Día con día más me estoy acostumbrando De tu figura recibí sus movimientos Y de tu boca tus ardientes besos De tu amor estoy seguro Por la forma en que me tratas De tu tiempo que dedicas A cumplir con este amor No me importa lo que pase Sé que no lo dejaremos Si este amor lo hicimos libre Es porque amo lo que hicimos Comprendámonos Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos La Comunidad de la Playa Tiene una mujer hermosa Tiene huella de cora Tiene una pura gracia Su modo de caminar Puede rirme con movimientos De la soledad del mar La envían en silencio Y no se llama a parar Quien será un gran misterio Las que les va a rezar A la inicia de aquel Está la gente del pueblo Cuando la ven pasar Que tuvo un amor sincero Que se perdió en el mar La roya del pescador Que jamás regresará Y se duró el amor Hasta la eternidad Ellos se llaman por al Quien será un gran misterio Las tardes va a rezar A la inicia de aquel pueblo Que en la enicia de aquel pueblo Y no se alcanza Tu no lo ve aan Y no se alcanza Y no se a de la enicia de aquel lo Música Cuenta la gente del pueblo, cuando la ven pasar Que tu amor sincero, que se te dio en el mar La doña del pescador, que jamás regresará Y se llorará un amor, hasta la eternidad Ella se llorará, quien será un gran misterio Las tantas rezarán, a la iglesia de aquel pueblo Música Dime quién es, de dónde vienes, y a dónde vas, y por qué Aquí estás, cuando te hagas esta pregunta Tu alma empezará a despertar Hay dos caminos, no más en la vida Uno bueno y uno malo ¿Cuál será el que recorrerás? Cuando te hagas esta pregunta Tu alma empezará a despertar Y no me juzgues mal Si no encuentras la respuesta Puede que esté en el viento, quizá en el mar O en otras tierras Música Dime quién eres, de dónde vienes, y a dónde vas, y por qué Aquí estás Cuando te hagas esta pregunta Tu alma empezará a despertar Hay dos caminos, no más en la vida Uno bueno y uno malo ¿Cuál será el que recorrerás? Cuando te hagas esta pregunta Tu alma empezará a despertar Y no me juzgues mal Si no encuentras la respuesta Puede que esté en el viento, quizá en el mar O en otras tierras Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Yo tengo tantos deseos de conocer la mujer Quien será dueña de mi alma y dueña de mi querer Yo tengo tantos deseos de conocer la mujer Quien será dueña de mi alma y dueña de mi querer ¿Cómo será? No lo sé, a quien le preguntaré ¿Cómo será? No lo sé, a quien le preguntaré ¿Será una rubia o una peli roja? ¿Cómo será? No lo sé, ¿será chaparra o será grandota? ¿Cómo será? No lo sé, ¿será bonita o será periota? ¿Cómo será? No lo sé, ¿será flaquita o será gordota? ¿Cómo será? No lo sé, ¿cómo será? No lo sé Pero yo la quiero así, que baile cumbia y que mueva el bote Y la cintura también los pies Que baile cumbia y que mueva el bote Y la cintura también los pies Y el saludo se va hasta lo machilar, guau, guau, guau Y esta carta es para ti, mi amor ¡Oye! Una carta te mando de recuerdo Para que tú comprendas que no te he de olvidar Y que sepas que todavía me acuerdo De los ardientes besos que no supimos dar Una carta nomás Y que diga no te voy a olvidar Una carta nomás Una carta nomás Y que diga no te voy a olvidar Y en la ciudad de México Juan Velasco Y José Merino Y llegó el sabor Solo espero que no seas tan ingrata Y que tú me comprendas Para saber que yo Sigo siendo el dueño de tu vida El dueño de tus besos El dueño de tu amor Una carta nomás Una carta nomás Una carta nomás Y que diga no te voy a olvidar Una carta nomás Una carta nomás Y que diga no te voy a olvidar Y el saludo cordial Para Producciones Carvajal Solo espero que no seas tan ingrata Y que tú me comprendas Para saber que yo Sigo siendo el dueño de tu vida El dueño de tus besos El dueño de tu amor Una carta nomás Una carta nomás Y que diga no te voy a olvidar Una carta nomás Una carta nomás Y que diga no te voy a olvidar Y nos vamos Hasta San José de Nango Para la familia Carrera Especialmente para el amigo Luis Carrera Rosa Valencia Mujer hermosa Cuerpo de Dios A mujer sin par Rosa Valencia Mujer hermosa Cuerpo de Dios A mujer sin par Son tus cabelleras Tienes esplendorosas Tus bellos ojos Me quieren matar Son tus cabelleras Tienes esplendorosas Tus bellos ojos Me quieren matar Rosa Valencia Cuando tú bailas No deja de sonar Mi guitarra Rosa Valencia Cuando tú bailas No deja de sonar Mi guitarra Siempre ya no martines Y llegó el sabor Rosa Valencia Tú eres mi encanto Rosa Valencia Yo no te olvido Rosa Valencia Tú eres mi encanto Rosa Valencia Yo no te olvido No sé qué me pasa Cuando no te canto No sé qué me pasa Cuando no te miro No sé qué me pasa Cuando no te canto No sé qué me pasa Cuando no te miro Rosa Valencia Cuando tú bailas No deja de sonar Mi guitarra Rosa Valencia Cuando tú bailas No deja de sonar Mi guitarra Y en la guitarrita perrona, Iván Moreno Revientalas, chamaco, que yo las compro Rosa Valencia, mujer hermosa, cuerpo de diosa, mujer sin par Son tus cabelleras tan esplendorosas, tus bellos ojos me quieren matar Son tus cabelleras tan esplendorosas, tus bellos ojos me quieren matar Rosa Valencia, cuando tú bailas, no deja de sonar mi guitarra Rosa Valencia, cuando tú bailas, no deja de sonar mi guitarra Tropical Palmeras Ya me enamoré anoche, yo me enamoré anoche, anoche fue Cuando de ti me enamoré anoche Májito que suelamos, suelamos Esa sensación, sentir verdad de ti, de estar loculado Corazón la peor, reina era real, no llame un momento en sí Crecí hasta la eternidad Ya me enamoré anoche, yo me enamoré anoche, anoche fue Cuando de ti me enamoré anoche, yo me enamoré anoche, yo me enamoré anoche Como aquí yo que suelamos Esa sensación, sentir verdad de ti, de estar loculado Corazón la peor, reina era real, no llame un momento en sí Crecí hasta la eternidad Take me enamoré anoche, yo me enamoré anoche, creo que suelamos Los r哈囉ros mongeos, espérirme un proceso en sí Recupergue el granito, reina era real, no leеть box de vidrio Yo quería decir al земle a la perda, no llame un personaje Conocte que suelamos, sietricías ac recommended Be No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No te olvides del amor de tus amores Nunca hagas mal a nadie, para que nunca te lo hagan Búscate un amor sincero Da cariño a tus hermanos, no busques amor fingido Porque luego sufrirás Y ahora que ya te fuiste de mí Ya no tengo los consejos Ya no tengo aquel refugio Ni la estrella que alumbraba mi camino Es por eso que vivo vagando en el mundo penando Con mi tristeza Es por eso que vivo vagando en el mundo penando Por el amor de mi madre ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Por un baní, por un baní, por un baní, por un baní lo que me ha pasado a mí Yo tengo una bolita que me sube y me baja Que me sube y me baja Yo tengo una bolita que me sube y me baja Que me sube y me baja, me sube y me baja y me vuelve a subir Por un baní, por un baní, por un baní lo que me ha pasado a mí Por un baní, por un baní, por un baní lo que me ha pasado a mí Este ritmo sí me gusta Si me las dieras sin más tardanza al fin de cuentas me harías feliz Si me las dieras a cambio de eso te doy mi vida, por Dios que sí Si me las dieras de una vez por todas ibas a enterarte lo que sentí Anda no te hagas la interesante que va a gustarte, verás que sí Anda no te hagas la interesante que va a gustarte, verás que sí Dame la llave, dame la llave de tu corazón Dame la llave, dame la llave de tu cariño, no seas malita, ten compasión Dame la llave, dame la llave, dame la llave, dame la llave de tu corazón Dame la llave, dame la llave, dame la llave de tu cariño, no seas malita, ten compasión Si me las dieras sin más tardanza al fin de cuentas me harías feliz Si me las dieras a cambio de eso te doy mi vida, por Dios que sí Si me las dieras de una vez por todas ibas a enterarte lo que sentí Anda no te hagas la interesante que va a gustarte, verás que sí Anda no te hagas la interesante que va a gustarte, verás que sí Dame la llave, dame la llave, dame la llave de tu corazón Dame la llave, dame la llave, dame la llave de tu cariño, no seas malita, ten compasión Dame la llave, dame la llave, dame la llave, dame la llave de tu corazón Dame la llave, dame la llave, dame la llave de tu cariño, no seas malita, ten compasión Pero dame la llave Anda Pero que esperas Va llegando El sabor Caminando Caminando La de sabroso caminao Cuando en la calle va sonriendo La de sabroso caminao Cuando en la calle va sonriendo Todos los chavos van siguiendo Pues lleva un lindo coqueteao Todos los chavos van siguiendo Pues lleva un lindo coqueteao Siente muy bien si alguien la cosa Ella un poquito se acelera Siente muy bien si alguien la cosa Ella un poquito se acelera Y el movimiento de cadera Ella se mira mas hermosa Y el movimiento de cadera Ella se mira mas hermosa Caminando va Caminando va Aunque no quiera la tengo que alcanzar Caminando va Caminando va, aunque no quiera la tengo que alcanzar Seguimos Porque este es tu ritmo La de sabroso caminado, cuando en la calle va sonriendo La de sabroso caminado, cuando en la calle va sonriendo Todos los chavos van siguiendo, pues lleva un limbo coqueteado Todos los chavos van siguiendo, pues lleva un limbo coqueteado Siente muy bien si alguien la acosa, ella un poquito se acelera Siente muy bien si alguien la acosa, ella un poquito se acelera Y al movimiento de cadera, ella se mira más hermosa Y al movimiento de cadera, ella se mira más hermosa Caminando va, caminando va, aunque no quiera la tengo que alcanzar Caminando va, caminando va, aunque no quiera la tengo que alcanzar Caminando va, caminando va, aunque no quiera la tengo que alcanzar Caminando va, caminando va, aunque no quiera la tengo que alcanzar Caminando va, caminando va, aunque no quiera la tengo que alcanzar Caminando va, caminando va, aunque no quiera la tengo que alcanzar Caminando va, caminando va, aunque no quiera la tengo que alcanzar Caminando va, caminando va, caminando va, caminando va, PR HBO bien e 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